Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris Son Beatriz, aquí Picuris en un nuevo capítulo, el cuarto capítulo de la serie Cabrita Craft, vamos a comenzar con el video del día de hoy, la serie está tomando un poquito más de forma, vamos avanzando rápidamente cabritas y estuve aquí, estaba trabajando aplané toda esta zona, si usted recuerda en el capítulo anterior, para que los que no vieron, pues voy a dejarlo en la descripción de este video o en una anotación en su pantalla, va a aparecer de inmediato, y pues estuve haciendo lo que sería esta zona para los cultivos rellenando, etcétera, etcétera, dejándolo un poquito bonito, ¿no? para que quede bien, también en el capítulo anterior cabritas, si ustedes se acuerdan pues nos fuimos a inspeccionar, nos fuimos de excursión y encontramos una aldea y pues en esta aldea nos rateamos, nos choreamos varias cosas, en realidad es lo que vamos a sembrar el día de hoy, papas zanahorias, caña trigo, etcétera, y también encontramos lo que serían nuestras dos aldeanas que me las traje conmigo, y de camino a casa, para terminar, para culminar el día, en el capítulo anterior, pues también nos trajimos unas dos vaquitas que las tengo por aquí, si no me equivoco miren, bueno, ya le di de comer a una son tres, creo, tres, tres y Ruperta, no sé qué pasó, ah no sí, ya me acuerdo, ustedes recuerdan, a ver, vamos a dejar tapado esto, porque si no se me va, no, no, de hecho bueno, dejémoslo tapado, ustedes recuerdan que en el capítulo anterior me salió para poner el nombre, y era que yo accidentalmente tiré un huevo en el momento que estaba crafteando algo, y ese huevo era de una serpiente, entonces por eso salió, y ella le llamé pues Ruperta, eso fue lo que me salió maldito creeper que hace, pero bueno les he contado más o menos todo, dicho esto, vamos a matar a este puto creeper, vente pa' acá pendejo, vente pa' acá, ya va a amanecer muy prontito vamos a tener cuidado, no quiero que me cague toda la planada, que me demore tres siglos, pero bueno, hemos matado, vamos a cultivar, vamos a cultivar, que hablo vamos a a sembrar cabrita, todo esto, a ver, primero vamos a coger esta caña de azúcar que está acá vamos a comenzar el día de hoy con un poquito de construcción, también vamos a dejar bien, bien, bien terminado lo que serían todos nuestros cultivos, nuestros sembríos, para poco a poco ir haciendo los recursos que nosotros necesitamos, de hecho todo esto me lo tengo que llevar, porque aquí ya no va a haber nada de esto, vamos a llevarnos todo esto cabrita, espero que le esté gustando la serie, yo me la paso muy bien, la disfruto bastante, me estoy enganchando bastante al minecraft, sí, 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 sí sí señor, me estoy enganchando, putos zombies qué me sé, y bueno, vamos a comenzar rápidamente a ponerle la caña de azúcar, a la mierda, todo esto, a ver, de espaldas yo creo que es más fácil sí señor, de espaldas es mucho más fácil ok perfecto, cañita de azúcar por aquí me falté, no me salté nada, perfecto, vamos a matar este zombie que está, zombie elevoso chinga tu madre, perfecto vamos a poner el resto de caña que tenemos, 43 por acá perdón por el sonido del mouse, no sé si logren escuchar, pero ya está bastante viejito, y hace un sonido bastante desagradable ok, vamos a matar este zombie madre puta, ok mi asada, mi asada dónde está, mi asada, mi asada, mi asada perfecto, vamos a poner esto por acá, y vamos a poner aquí lo que vendría siendo el resto de cosas que tenemos para cultivar ok, he ido avanzando poco a poco tras cámaras para que no se haga tan pesado tanto para ustedes, tanto como para mí, ¿por qué? porque soy muy, pero que muy lento haciendo este tipo de cosas y les prometo que si lo hubiera hecho en vivo me hubieran mandado al carajo, porque soy muy lento y ya comenzó el de la moto nuevamente señor, es un maldito es, es, yo no entiendo por qué siempre puta madre ok, ya se cayó no sé si esa parte la habrá quitado pero la verdad que prendió de nuevo su moto y me tiene arrecho con esa puta moto de mierda ponerle explosivos a ver, vamos a sembrar esta zanahoria por aquí y de esta manera pues ya tendríamos lo que serían nuestros sembríos para cultivar para alimentar a nuestros animales hasta aquí me llegó ok, la zanahoria ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? tenemos papa y tenemos las semillas este trigo ya tengo que dejarlo a ver, vamos a hacer aquí van a ir las papas o el trigo vamos a poner el trigo aquí tengo un waste of de hecho creo para hacer crecer pero no, no lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así de momento está esto perfecto por aquí y aquí van las semillas para que crezca el trigo a la mierda se me dañó esto creo que cuando salta se te daña, ¿no? ok vamos a poner todo esto de trigo cabritas muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo estoy bastante contento con el apoyo que ustedes me brindan la verdad que es impresionante a la gente que le gusta eso, gracias a los que apoyo muchas gracias y a los que no pues también cabritas también, también ¿qué más queremos hacer el día de hoy? el día de hoy también quiero hacer no sé si ya comenzar ah no, tengo que irme a minar porque ya creo que viene siendo hora que tenga más iron para hacer mis cosas estuve viendo algunos tutoriales y necesito para la casa que les comenté para mi super mega hiper casa bueno, para mí este voy a necesitar lo que sería bastante cuarzo o sea, no se imaginan cantidades ilimitadas de cuarzo y el cuarzo estuve viendo que solo se consigue en el nether en el infierno pero el problema a ver que vamos a sembrar acá la papa el problema es que estuve viendo cómo se hacen los bloques de cuarzo y no mames o sea, tengo que sacar todo el puto infierno tengo que sacármelo yo porque para hacer todo lo que tengo pensado bueno a ver voy a comentarles listo tenemos caña de azúcar zanahorias por acá tenemos esto es el trigo y acá tendríamos lo que es estas dos filas de papa cuando crezcan vamos cosechando y lo vamos terminando pero ya está esto listo por el momento estamos listos vamos a ver quiero hacer vamos a hacer unas vallas no recuerdo cómo se hacen las vallas creo que se hacen así no a ver a ver a ver picuritas y comenzamos con los crafteos necesitamos palos y con los palos a ver esto por acá quitamos esto acá esto acá esto acá y esto acá esto esto por aquí a ver esto por aquí ok ahí sí esto por aquí esto por aquí perfecto así y así ok el resto pues ya no lo vamos a hacer cabritas perfecto muy bien no sé si habrá cortado esto pero vamos a cerrar toda esta zona para no caernos vamos a hacerla así toda muy bonita muy chula para que esto esté tomando un poquito de forma y no esté tan feo verdad eso es lo importante ok no me quiero cario también eh se me acabaron no mames bueno vamos a tener que hacer más muchas más madera madera teníamos eh eso es lo bueno que teníamos madera ok 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 y ok perfecto esto por acá esto por acá esto por acá y esto por acá perfecto ¿cuántas tenemos? 20 solo 20 es en serio vamos a hacer más vamos a hacer más de una vez de una vez preferible que sobre antes que falte cabritas tenemos 24 esto por acá esto por acá perfecto vamos a hacer todo lo que tenemos ok perfecto 44 ya no hay más perfecto ahora sí vamos a seguir poniendo esto por aquí perfecto vamos a cerrarle toda esta zona que quede muy bonita después no sé si tengo que acomodar algo pues lo iremos cambiando en el transcurso de los capítulos pero de momento esta zona va a quedar así cerrada completamente ok porque acá va a ir nuestra casa y como les decía para mi casa necesito lo que no se imaginan de cuarzo o sea lo que no se imaginan es lo que necesito de cuarzo bueno por aquí lo vamos a dejar esto y no sé cómo hacer porque yo mi casa la quiero hacer de cuarzo sin más o sea mi ilusión es créanme que mi ilusión es hacerme esa casa de cuarzo porque la vi o sea ya es más es más cabritas tengo que confesar en un mundo aparte que tengo de pruebas para ir probando todas estas cositas pues yo ya ya construí mi casa no toda en completo pero ya fui haciendo lo que sería mi casa y la verdad a ver vamos a tejer espérate espérate vamos a hacer de una vez aquí unos cofres para dejarlos aquí y para no andar yendo cada momento ah tengo que comer maldita sea pescadito que tengo por aquí a ver perfecto vamos a comer vamos a comer vamos a comer ok barriga llena corazón contento dicen por ahí entonces como les digo ya estuve practicando lo que sería mi casa y va a quedar muy bien o sea yo creo que va a quedar increíblemente bien vamos a dejar de momento esto por aquí esto por aquí no vamos a irles a dar de comer de una vez estas putas vacas para que no me estén chingando a dejar las semillas todo vamos a dejar muy ordenadito ok todo vamos a dejar muy ordenadito estas veces de momento también se van a quedar aquí y yo creo que nada más vamos a darles de comer a las vacas y como les decía como les decía yo ya estuve practicando en un mundo aparte que tengo yo de pruebas construyendo lo que será casi la verdad que se va bastantísimo cuarzo pero va a quedar ustedes no se imaginan o sea va a quedar muy 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 hermosa eso si les aseguro va a quedar muy bonita a ver vengan vengan chicas venga de momento tú por aquí ey 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 ven acá ven acá toma toma ey puta vaca de mierda no te quiero matar ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá venga venga chiquita venga perfecto 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 aquí y ahí se queda perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es como les decía mi casa mi casa me voy es que se me olvida va a quedar muy bien pero el cuarzo o sea yo creo que voy a tener que hacer un lightning solo obteniendo cuarzo esa es una opción solo obteniendo cuarzo y para craftear o sea va a ser una mamada pero yo quiero aquí su opinión y ponen los comentarios la otra opción la otra opción es que me dé del creativo todo el cuarzo solo el cuarzo nada más es lo que necesito el resto de materiales que voy a hacer en mi casa pues lógicamente lo voy a a tener que ir consiguiendo yo ¿verdad? pero solo el cuarzo pero solo el cuarzo me gustaría me gustaría no sé les pregunto es una pregunta que si me lo puedo dar del creativo porque no mames puta madre lo intenté hacer con lana vamos a sacar este aerón ay mierda que bestia bastante aerónica que ha habido aquí lo intenté hacer con lana estuve probando con lana pero no queda igual o sea no 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 me gusta para nada con el cuarzo se ve increíble con el cuarzo si se ve muy muy bonito vamos a ir vamos a dormir yo creo y nos vamos a ir a minar si señores porque tenemos que ir a conseguir los minerales que nos hacen falta eh sería increíble encontrar diamantes necesitamos aire para hacer nuestras cositas así que vamos a ir a dormir con las dos chicas que tenemos en nuestra casa nada más y nada menos si señores entonces como les decía yo creo que podría haber la posibilidad si ustedes están de acuerdo que me dé pues lo que sería mi el cuarzo del creativo verdad yo creo que estaría bien porque no les digo que ya o sea mejor dicho les digo que no tengo comida aquí estoy que hablo y hablo y no tengo comida a ver no saben que en vez de irnos a minar vamos a ir a traer cerdos puta madre ah no pero para traer los cerdos yo ya necesito tener los animales no sé dónde los voy a tener no no vamos a ir a minar el día de hoy pero no tengo comida no tenemos comida así que necesitamos comida para irnos a minar vamos a ver si encontramos por aquí unas vaquitas unos chanchitos algo pero bueno mientras voy buscando los animales no 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 miren miren lo que vamos a hacer es lo siguiente no tengo es que no tengo nada de comida es increíble vamos 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 a hacer lo siguiente no me queda más no me queda más yo creo que voy a y si me como las papas es que no quiero porque ay no no de ley por ley nos toca ir a buscar animalitos sin más a matar unos cuantos chanchitos ojalá estén cerca y no me toque alejarme tanto o pollos lo que sea no estoy tan exigente ahorita en mi dieta pero necesito comer para irnos tranquilamente a minar puta madre es en serio no hay ni un animal por aquí cerca que buen lugar escogiste Picurus para vivir pero bueno cabritas me gustaría me gustaría darme el cuarzo porque con el cuarzo ya les digo queda increíble la casa nada más me daría del creativo yo creo que nada más si están de acuerdo me dejan en los comentarios y si no están de acuerdo pues lo haría de piedra pero ay vaquitos perfecto pero les prometo que no va a quedar bien no va a quedar bien o sea como como porque ya lo estuve probando como les digo pero no no va a ser lo mismo no sé no no me va a gustar yo sé que tampoco o sea si va a quedar decente pero con cuarzo no mames con cuarzo ah ah miren aquí hay más calabazas que necesito sembrar de hecho aunque la calabaza no sé si tenga algún buen uso ven acá puta vaca como corres la vaca más rápida ok tenemos 10 con esto vamos a vamos a coger de una vez comida vamos a coger comida tenemos cuero también vamos a matar esta vaca ven ven bájate bájate perfecto tenemos 15 vamos a cocinar esto tengo carbón perfecto tengo palos perfecto ok vamos a ir a casa cocinamos rápidamente y con piedra me tocaría hacer si ustedes no están de acuerdo que me dé eso del creativo pero no va a quedar igual de eso ya les voy diciendo desde ahorita porque ya lo probé va a quedar simpática y normalita como todas pero que destaque de las demás puta madre con cuarzo es todo así que les dejo esa duda planteada ahí ustedes me ponen en los comentarios cabritas y vamos a ver vamos a ver que pasa para ya ir comenzando con con la construcción de la casa que lo voy a hacer en livestream me dio una idea un suscriptor miren miren este saltamontes chinga tu madre me dio la idea un suscriptor así que lo vamos a hacer yo creo que si es lo más viable que se puede hacer vamos a poner a cocinar nuestra carnecita para irnos a minar vamos a hacerlo rápido 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 que ya no tengo casi comida me voy a morir de hambre miren ya no puedo ni correr ok vamos a meter aquí carbón vamos a meter esto por aquí y vamos a dejar las cosas que no necesito esto por aquí esto por aquí semillas por acá y creo que nada más nos vamos a llevar esta tierra por si acaso necesitemos la asada no la vamos a necesitar palas tampoco así que vamos a llevar picos y picos y vamos a necesitar esta hacha la vamos a dejar esto por aquí nada más esto tampoco lo vamos a necesitar que esto fue lo que crafteé para hacer poner todo eso de agua que me llevó tres vidas y media pero bueno vamos a mientras se hace esto como les decía vamos a ir a minar aquí a ver voy a comer voy a comer antes que nada tenemos que alimentarnos nuestro cuerpo nos lo pide y les voy a explicar aquí voy a voy a cerrar todo esto pero de esto tras cámaras cerrar esto no tiene gran emoción esto también creo que lo voy a tapar o lo voy a dejar así no lo sé todavía pero aquí va a ser nuestra mina ok aquí va a ser nuestra mina o no sé si allá bueno en uno de estos dos lados aquí voy a construir algo increíble que tengo una sorpresita más adelante que cuando comencemos con las construcciones se van a quedar con la boca abierta y en toda esta zona iré a nuestra casa y pues el establo para los animales eso sí no tengo idea no sé si hacerlo ahí o acá o junto a esto no lo sé pero eso bueno vamos a ver más adelante yo creo que va a quedar increíble va a quedar muy muy bonito mi espada está a punto de romperse no sé si hacerme otra no tengo más iron tengo dos me descanza justo para otra espada apúrate 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 yo creo que me voy a hacer otra espada cabritas porque solo tengo dos de iron perfecto vamos a poner esto por aquí así sin más y tenemos siete nos toca la minada el día de hoy nos toca la minada vamos a hacer unos quince minutitos de minada de acuerdo como va avanzando el capítulo nuestros sembríos están bastante bien esto de rellenar esto fue un dolor de huevos que no se imaginan están creciendo las zanahorias ya completo allá el trigo está todo y las papas nos faltaría solo esta zona perfecto perfecto cabritas quiero que esté la comida rápido estamos yo creo que con 11 ya me alcanza yo creo que con 11 nos vamos y si no pues ahí nos arriesgamos cabritas dicho esto tengo palos tengo carbón carbón lo voy a encontrar allá así que vamos para hacer las lo que sería las antorchitas vámonos vámonos a minar yo creo que la mina la voy a hacer aquí miren ah de hecho me tenía que haber traído el cubo para no estar arriesgándome en bajar así puta madre hagámoslo 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 regresamos regresamos les pido disculpas pero las cosas hay que hacerlas bien si no no las hacemos ok vamos 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 a llevarnos un cubo de agua para así hacer nuestra salida mucho más fácil ok ahora sí cogemos la agüita por aquí ok listo vamos 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 cabrita vamos cabrita vamos cabrita vamos y vamos a bajar ok 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 perfecto despacio despacio picuris despacio ok y estamos perfecto muy bien muy bien muy bien entonces ya tenemos bajada y subida ahora lo que no me gusta es que se inundó toda esta pendeja cosa que no quería ok cabritas les pido mil disculpas la verdad que la computadora no sé qué pasó se me cerró y pues tuvimos un pequeño problema aquí con el video pero ya estamos de vuelta todo corregido y vamos a continuar con laminada como les venía diciendo hemos encontrado un poquito de iron por aquí que nos viene muy bien ah miren agua más agua no sé si esta cueva vaya a ser buena la verdad por acá tenemos más iron porque estoy viendo no sé que no sé si sería buena idea seguir cavando para hasta irme más abajo porque no sé si encuentre aquí cositas importantes los materiales que necesito no lo sé no lo sé realmente pero a ver me la voy a jugar de hecho el agua está el agua está para allá no es cierto en teoría si me voy para acá bueno vamos a continuar me la voy a jugar cabritas nos vamos para abajo vamos a seguir minando ay miren más agua es en serio no 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 mal idea mal idea no vamos a minar aquí definitivamente vamos a salir porque aquí no veo futuro aquí yo no veo futuro hice estas escaleras que bien hechas a ver vamos a irnos de esta zona vamos a irnos un poquito más acá tierra firme necesitamos porque aquí veo que no vamos a encontrar lo que nosotros andamos buscando que son los minerales tan necesarios para nuestras herramientas y para los objetivos que tenemos que cumplir en esta serie vámonos 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 vamos a alejarnos un poquito puta madre a ver vamos a alejarnos un poquito porque toda esta zona es de agua así que vamos a ver si encontramos por acá una mina que esté buena una cueva mejor dicho que esté buena exactamente por aquí vamos a ver comida tengo 12 de comida no más agua es en serio solo yo hago este tipo de cagadas a ver vámonos venga vamos a buscar vamos a buscar por aquí tiene que haber yo creo considero que tiene que haber una cueva una mina cueva cueva meatinas por aquí vamos a avanzar esta zona a ver veamos el mapa todo esto es agua yo creo que vamos a ir por acá porque no quiero irme para donde esté el agua de hecho por aquí por aquí debe haber debe haber una cuevita que nos conduzca a los materiales tan deseados sí señor sí señor a ver no veo nada no veo absolutamente nada por aquí oh puede ser por aquí me da buena espina esta zona de hecho por ahí veo lava me dijeron que donde hay lava hay diamantes vamos a vamos a ver a ver miren 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 vamos a entrar en esto vamos a entrar vamos a entrar a ver vas a ponernos lo que no nos sirve donde está esto por aquí esto por acá esto por acá esto por acá y tenemos nuestra espada el pico que ya mismo se rompe ok vamos a ir por esta zona de aquí vamos a entrar en esta cueva a ver que nos depara el futuro a ver que encontramos por el momento carbón nos vamos a llevar todo lo que encontremos vamos a llevar porque no quiero andar minando cada dos tres capítulos no la verdad no es no es lo mío minar como les dije me aburre bastante y yo sé que se les hace pisar a ustedes también así que vamos a ver vamos a ver ok todo el carbón que podamos es necesario y también aparte nos da experiencia tengo ya 23 de experiencia después de la muerte cojuda que tuve en el primer capítulo a ver acuérdate picuris la salida ok acuérdate aquí vamos a poner dos para acordarme porque yo la salida la tengo difícil la llevo difícil más iron por aquí perfecto y el iron casi ya no me emociona lo que necesitamos es ya tener nosotros a ver vamos a iluminar esta zona no veo absolutamente nada y de seguro ustedes tampoco y el iron ya no me emociona lo que quiero ahora es el anhelado diamante eso es lo que nosotros necesitamos queremos si señor a ver perfecto vamos a continuar por esta parte de aquí ay puta madre ay puta madre ay 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 a ver mierda maldito mouse a ver tranquilo ay puta madre maldito creeper de mierda a ver por donde ahí es cuando me pierdo entramos por aquí perfecto a ver vamos a continuar en esta zona que por aquí viene el creeper vamos a iluminar esto iluminamos esto un poquito más por acá y por acá tenemos más carbón vamos a que llevarnos todo el carbón todo el carbón a la mierda se acabó mi pico pero tenemos más tenemos muchos más así que no hay problema no hay problema vamos a llevar más quisiera quisiera o sea fuera increíble que en este capítulo por el tiempo tal vez no lo pueda hacer pero me encantaría me encantaría poder algo poder ser algo productivo este capítulo y encontrar un poquito aunque sea de diamante para hacernos ya una espada que sería lo más indispensable pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ir lentos pero seguros eso sí lentos pero seguros perfecto un poquito más de carbón y nos va ay ay y nos vamos nos vamos de aquí vamos a seguir viendo que tiene esta cueva vamos a seguir avanzando y tenemos otra salida por acá sin más ok vamos a ir a esta zona de acá que había otra entrada más que no estaba por dónde era a ver por aquí sí y de ahí para acá perfecto vamos a iluminar un zombie ven acá pendejo ven acá ven acá ven toma 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 sí 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 no me toques el intocable y no hay más a ver yo creo que me voy a tirar para la parte capas para abajo como se dice vulgarmente porque no estoy encontrando por aquí lo que es nada claro que no estoy una unas capas muy abajo pues donde se encuentra el diamante y toda la mamada pero yo creo que sí de hecho nos vamos a ir de aquí cogemos esto cogemos esto se la cogí ¿verdad? vamos por acá vamos por acá y nos salimos de esta huevada de cueva que no estuvo nada productiva ok perfecto ¿dónde veía yo la lava? está aquí de frente donde está exactamente la lava la parte de al lado es lo que yo voy a hacer es voy a picar para abajo sin más sin más cabritas ¿dónde está la lava? ¿dónde está la lava? ¿dónde está la lava? ¿dónde está la lava? creo que por aquí ¿dónde está la fucking lava? ah es para allá a ver vamos a comer vamos a comer vamos a comer ok listo aquí está la lava miren en teoría la gente dice que si picas todo para abajo pues hay diamantes ¿verdad? y yo creo que pero por aquí salí yo es más claro salí de esta zona entonces sí 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 vamos a picar vamos a picar me voy a me la voy a jugar me la voy a jugar arquero hijo de tu madre venga acá venga acá venga acá venga acá venga acá perfecto ok aquí mismo me voy para abajo vámonos vamos a ver vamos a ver lo que debí haber hecho es traerme escaleras para de esta forma entrar y salir mucho más rápido pero típico de mí que se me olvidó así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a comenzar a bajar tengo que iluminar y de hecho tengo que hacerme una mesa de crafteo y también lo que sería no sé si hacerme una mesa no sí sí vamos a hacerme una mesa de crafteo y también un poquito más de antorchas que ya se nos van acabando vamos a bajar vamos a bajar vamos a ver qué nos depara el día de hoy todo esto a la mierda a ver vamos a iluminar despacio tranquilo picuritas a ver déjame picar para acá para este lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a picar para acá ahora oh dios esto sí es la mega fucking cueva estoy viendo ahí esto es una mina cabritas esto es una mina a la cual no estoy preparado todavía mentalmente para él me puedo tirar y me puedo matar pero te pongo el cubo de lava de lava de agua así que me la voy a jugar y voy a bajar por aquí y por aquí mismo subimos a ver sí 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 vamos a iluminar esta zona para acordarme porque típico de mí que me olvida ok perfecto ay dios bueno que sea lo que el destino nos tenga oh dios despacio a ver a ver a ver esto es la mega la mega cueva puta madre el de la moto comenzó otra vez oh dios oh dios esta es la mega cueva cabritas no sé qué tiempo doy de grabación pero es una cuevota a ver vamos a por lo pronto para no quemarme porque soy muy hill eso perfecto para no quemarme vamos a picar todo este iron que tenemos por aquí a huevo perfecto perfecto vamos a llevarnos todo el iron que tenemos por aquí que es importante esta es una mega cueva dios mío estoy escuchando de todo por aquí no me quiero meter mucho no pues aquí no hay nada sin más vamos a seguir por acá a ver a ver a ver a ver esto por aquí uff dije me caí me cagué ah miren este es lapislázuri creo que es a ver vamos a a poner esto por aquí esto por aquí esto por aquí tengo que tener cuidado con los enemigos también tengo miedo tengo miedo porque entiendan y comprendan que es mi primera vez como quito esto rápido con esto perfecto esto es necesito para los encantamientos creo que sí no no sé yo mucho y te da un chingo de experiencia también zombies por aquí no sé si bajar a la mierda arquero por ahí a ver vamos a ir por esta zona de acá me voy a cambiar de espada porque está a punto de romperse y me huele que la voy a necesitar completamente chinga tu madre chinga tu madre nueva uff 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 tranquilo 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 maldito arquero vamos 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 perfecto perfecto tranquilo tranquilo tenemos otro atrás vamos a por él muere puto perfecto te quemaste ok iluminamos esto viene el zombie y tenga también su porción para todos para todos creo que hay un spam por aquí ok ok tranquilo uff estoy nervioso estoy fucking nervioso aquí tenemos más miren aquí tenemos las escaleras que vamos a necesitar nosotros a ver nunca piques así un consejo un consejo que me dieron es que nunca pique hacia abajo que me puedo caer o puede haber lava o alguna pendejada nos puede pasar sin más a la mierda a la mierda puto zombie de mierda tranquilízate puto venga 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 cuantos son cuantos son ya como nos toca para todos para todos tengo a ver vamos a iluminar esto por aquí vamos a iluminar esto por aquí y vamos a iluminar esto por acá miren ahí hay un spawn de arañas creo si no me equivoco así que yo creo que me tenía que haber hecho pico más no sé si me va a faltar pero vamos a coger todos los fucking materiales que haya nos los vamos a llevar esto nos va a servir mucho también para lo que sería nuestra casa para construcciones que vayamos a hacer después no lo sé pero por si las moscas todo es necesario todo es absolutamente necesario ok por aquí yo vi hace un momento iron a ver ahí perfecto nos llevamos esto aquí miren aquí hay iron tengo que salir con bastante iron tiene que valer la pena o sea sin más tiene que valer la pena pero no sé cuánto tiempo voy de grabación voy 15 minutos pero bueno yo creo que hasta aquí le vamos a dejar cabritas vamos a sacar este iron y nos vamos a a despedir de todos ustedes porque no sé cuánto tiempo voy de grabación pero tampoco lo quiero hacer muy largo porque después se me complica para la subida del video pero bueno a ver vamos a poner esto por aquí ok perfecto ahí vienen las arañas ahí vienen las arañas ahí vienen las arañas ahí vienen las arañas me envenenó la muy perra pero creo que de esto no mueres ¿verdad? ok cabritas vamos vamos tranquilidad miren ahí oxidiana o sea esto es a la mierda a la mierda a la mierda perfecto ahí hay un spawn ahí hay un spawn el cual lo vamos a iluminar de inmediato bueno cabritas es que no sé para dónde corres o sea no sé para dónde irme hasta aquí le vamos a dejar por el día a la mierda ¿dónde está mi cara? allá se buggeó esta pendejada pero bueno hasta aquí le vamos a dejar cabritas de esta mega mina que conseguimos espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nada más les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!